Hola que tal colegas y seguidores del canal en esta ocasión tenemos un iphone xs más que llega con las siguientes indicaciones el cliente nos lo ha traído para cambiar el vidrio ya que el vidrio está roto en esta esquina se procede a cambiar el vidrio con la máquina láser adecuada para eso para no hacer daños en la oar o en el teléfono y resulta que mientras hicimos el procedimiento mientras lo trabajamos no sucedía nada o sea no se reiniciaba no pasaba nada pero se lo entregamos al cliente hizo una llamada inmediatamente comenzó a reiniciarse el dispositivo el cliente nos dice que nunca se le reiniciaba entonces está la palabra del cliente contra la palabra del técnico quien ganará entonces ahí hay un dilema nos toca enfrentar a diario esto en nuestros talleres donde el cliente dice una cosa y nosotros experimentamos otra la máquina no hay que destapar el dispositivo para nada hace un trabajo superficial este por teniendo algunas precauciones para no dañar nada en el dispositivo el teléfono se ha quedado reiniciando ahora quién llega a tener la razón bueno hay que mirar quién la tiene para no perder a un cliente porque los clientes son lo importante de nuestro trabajo y si él asegura que si si miente entenderá y tendrá que volver porque sabe que está mintiendo pero si tiene la razón quizás se disguste y no vuelva a nuestro local hay una forma muy fácil él dice nunca se me reiniciaba el dispositivo lo revisamos el 16 este y entonces lo entregamos y ha empezado a reiniciarse si es verdad no tiene que tener ningún registro de reinicio lo bueno de apple de estos dispositivos es que nos podemos ir a ajustes podemos ir a privacidad podemos ir acá donde dice análisis y mejoras acá donde dice datos del análisis y vamos a ir a algo que dice panic full acá y si ha tenido reinicio acaba aparecer porque se reinicio y si ha tenido varios reinicios y los reinicios empezaron desde el día 17 que fue el día que lo entregamos el día 18 que fue ayer buscándole la solución y hoy no ha tenido reinicio registrados tuvo un reinicio no alcanzamos a ver acá ok ahora cuando vamos a pan y full y miramos cuál es el error que nos da nos dice que useres pat walt dot el panic es de walt dot en este caso time out ok y ahí lo vemos que se acaba de reiniciar el dispositivo ahora quién puede llegar a ser aprovechamos a tres su tools vamos a conectar este dispositivo a tres su tools esperamos a que sea reconocido ok y vamos acá donde dice more y acá donde dice crash analysis esperamos ahí y acá si nos da varios y nos dice que tenemos varios pan y full del 17 del 18 hay uno de 1969 o sea que el cliente nos mintió en 1969 se le reinicio pero esto no es así esto es que se reinicio antes de completar el encendido y actualizar su fecha lo cual creó una fecha errónea o sea que hubo un reinicio muy rápido ahora que dice acá dice que tiene problemas en la conexión entre el procesador el cpu y los periféricos entonces nos manda a revisar a los accesorios en este caso lo que se haya conectado haya producido un reinicio y ya sabemos primero hemos descartado que el cliente tiene la razón o sea que ya el cliente no tiene que ver con este problema el problema tiene que ver conmigo y puede ser solo casualidad un teléfono para que falle tiene que estar bueno y puede fallar en las manos del cliente en las manos de quien recibió el teléfono en la vitrina de nuestro local o en las manos de nosotros después de hacer un procedimiento para que falle simplemente tiene que estar bueno para que alguien se muera simplemente tiene que estar vivo se puede morir ahorita mañana o quién sabe cuánto entonces ya descartado ganó el cliente hay que respetar esa opinión que estamos dando porque ya esto el cliente nunca lo va a entender a no ser que tenga demasiada confianza en nosotros pero él no va a entender que nunca se le reiniciaba y que ahora se le reinicia ahora vamos a ver por qué se reinicia porque aquí es donde quiero ayudar ahora a los técnicos a los compañeros porque porque se puede meter en un problema con este celular que por nada en el mundo deje de reiniciarse ejemplo si yo reproduzco canciones me meto a youtube lo uso un ratico él comienza a generar reinicio ya primer reinicio ok muchachos ahora miren quién puede llegar a ser cuidado con los que compraron máquina láser para cambiar tenemos que hacer algo entre todos primero hacerle reclamo a quien nos vendió la máquina y aquí cuando digo máquina no tiene que ver nada con marcas porque todos usan el mismo software sunshine triángel y todos los que venden estas máquinas usan el mismo software entonces presionamos al distribuidor que tiene contacto directo con el que se las vendió para que esa empresa que tampoco tiene la culpa le haga presión a quien diseñó el software porque el software este en la línea que tiene que ver con iphone xs más además cuando la máquina trabaja está dañando a los flex de carga entonces muchachos este nos indica que tiene que ver con algo con algo que va conectado a la obra que no se comunica con el procesador quién es ese algo entonces puede ser el flex de carga puede ser cualquier cosa ahora yo tengo desconectado todo tengo desconectado flex de wifi de radio frecuencia de cámara de face id tengo desconectado todo lo que se puede desconectar cambié display para ver si era el display que me está generando el reinicio desconecté 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 al al flash de carga y dejé conectado sólo el del auricular para ver si el flash me está generando un conflicto y era el que me ha generado los reinicios ok vamos a probar sin el flash de carga conectado vale aclarar que varias veces ha sido el flash y lo he detectado con el dos test está en corto una línea en fuga una línea simplemente este lo cambio ya me deja arrancar el celular o ya no se reinicia ojo en este caso he cambiado batería porque también la batería puede ser usualmente la batería la batería en este caso no es batería ya probé otra batería y se sigue reiniciando igual ojo una batería original porque genéricas pueden dar el mismo problema he desconectado el flash de audio donde sale speaker el flash de carga ahora lo he dejado sólo con el flash de arriba que es otro parlante ok duró más pero volvió y se reinicio tenemos un problema un problema grave el cliente no nos va a creer que no hicimos nada que no hemos tocado absolutamente nada que ni siquiera habíamos destapado el teléfono para cambiar ese vidrio entonces no quiero que ustedes cometan el mismo error porque muchos preguntan entonces dicen que batería cambio batería no entonces le dicen desconecte el flash de carga ya lo desconecte se le sigue reiniciando entonces algún periférico está desconectado cámaras de todo todos los periféricos que se comunican con el cpu están desconectados y se sigue reiniciando entonces le dicen puede ser soldadura no quiero que pasen lo mismo porque pasé todo el día ayer tratando de buscar la solución ahora entonces 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 recuerdan que siempre descartamos desconectando en este caso en este caso entonces 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 cuando les es muy sencillo Como no me funcionó con este flash, solamente le coloqué otro flash original. Y quiero que no se metan en problemas porque un cliente necesita su celular muy rápido y al ser una reparación sencilla como cambiar un vidrio, pues no entiende por qué el dispositivo ahora le da problemas y le falla. Y nosotros nos podemos asustar pensando que fue un daño grave en el teléfono y terminar haciendo locuras. ¡Suscríbete al canal! Y bien muchachos, como podemos analizar, no se volvió a reiniciar. Entonces, los clientes también tienen la razón y hay que respetar a veces eso. Sí, sabemos que a diario nos llegan y a veces nos mienten, pero en este caso cuando tiene la razón hay que dejar lo que gane, porque lo que nos interesa es ganarnos un cliente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Vuelvo y les repito, vamos a hacer reclamo para que modifique ese software, si no vamos a tener siempre problemas en XS+, ya lo he hecho en varios modelos y no pasa nada, pero en XS+, a mí y a otros compañeros, y sé que ahorita ahí de pronto en los comentarios, van a parecer que varios compañeros tuvieron el mismo problema. Entonces, muchachos, aprendimos que de nada sirve ya desconectar solo los periféricos. Si no, terminamos matando un dispositivo creyendo que los flex y los periféricos están bien. Ahora, hay que tenerlos conectados, porque algunos de ellos trabajan con Busy 2C, y en este caso el i2-C0, pues es importante como lo aprendimos hace muchos años en el iPhone 6, que el i2-C0 me podía generar reinicios o a veces no dejar encender al dispositivo ahí en un bucle. Entonces, espero que el video les haya servido, muchachos, ya solo es cambiar el flex, algo sencillo, hay miles de videos en YouTube de compañeros que cambian el flex, solo tengo que reemplazar el flex para poder dar solución. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. Gracias.